José Ernesto Quintero Gil medalla al civismo de la Sociedad de Mejoras Pública Manizales 2024 por Gonzalo Duque Escobar. El escritor y docente José Ernesto Quintero Gil, nacido en Samana Caldas en abril 19 de 1934 y casado con la señora Mariela Parra Arroyave, es un ciudadano ejemplar que se destacó por haber creado el quinto y sexto de bachillerato en su ciudad natal al consolidar un proyecto que requería contar con laboratorios de física y química recurriendo para su consecución a la creación en el año de 1967 de unas festividades a modo de bazar con lo cual también surgieron los festivales de los palenques que año tras año se celebran en el precioso poblado gracias al éxito de la empresa de este notable profesor con espíritu cívico por entonces rector del Instituto Samana. Don Ernesto, quien inicia su dedicación primaria en la Escuela Daniel María López de Samana y Cusa, su secundaria con los hermanos de la Salle en Medellín al ingresar al seminario, además de ser querido, recordado y reconocido en su tierra natal como el rector del Instituto San Agustín y promotor de la tradición local con la fiesta, de haberse desempeñado como rector del Colegio Nacional de Oriente, además de ejercer el periodismo, también ha escrito cuatro libros. El hombre que se enfrentó a Cristo en 1966, el apellido Quintero y su raíz centroquenia en 2003, los palentios en sus 50 años en 2017 y reflexiones de un maestro en 2021. Igualmente, este es Amamino, hijo de Clemente, Quintero y Josémina Gil, quien ejerce como docente desde los 17 años, enseñando inglés y francés en el Colegio San Carlos de Medellín, labor que oficia también al llegar al Colegio de la Salle de Pereira, donde se vincula en 1969, después de un periodo, por querer ir a hacer estudios no formales de filosofía y letras o de medicina libre, se rindó este ciclo de 10 años, vuelve a la jornada para ejercer como rector del Instituto San Agustín, donde además de crear un bachillerato, expedió su primer libro, y luego de contraer matrimonio con Mariela Parra, se traslada en 1970 a Monizanes, donde nacen su primogénito John Hamlet y su hija Johanna Inés, y también ejerce como profesor del Instituto Universitario. Si en 1937, el nombre del rector del Colegio Nacional de Oriente, en Pensilvania, nace su tercer hijo Juan David, posteriormente también se vincula como visitador o inspector de instituciones educativas del Departamento de Caldas, centrando su labor en la creación de los bachilleratos, como propuesta que ya había cautelado el interés de la Secretaría de Educación Departamental. Allá en 1983, se traslada a Chinchiná desde donde oficia como corresponsal de la patria, se pensiona y asesora al Colegio Los Andes. Y en 2000, regresa a Monizanes, se inscribe su segundo libro y se vincula al club de leones de la ciudad, en tiempo del socio de la Sociedad de Mejoras Públicas, Javier Desperto, quien igualmente nos lleva a nuestra benéfica Sociedad de Mejoras Públicas en 2013, donde también es presentado por los socios Fernando Rodríguez y Omar Flanco, para permanecer hasta ahora que ha sido distinguido como medalla del civismo del 2024, no solo por el valioso legado que ha dejado en sus 90 años de ejemplar vida, sino también por sus aportes como miembro del Consejo de Redacción del Reyes de la Cidad de Mejoras Públicas y como meta de este orden informativo que creaba en 1936, se acerca a la edición número 500. Finalmente, felicitaciones al gran amigo y compañero de la Sociedad de Mejoras Públicas, don Ernesto, y gracias por sus enseñanzas y aportes, aunque esta empresa es a modo de basar, con lo cual también surgieron los festivales de los Palenques, que año tras año se celebran en el precioso poblado, gracias al éxito de la empresa de este notable profesor con espíritu cívico, por entonces rector del Instituto Samanay. Don Ernesto, quien inicia su edificación primaria en la Escuela Daniel María López de Samanay, cursa su secundaria con los hermanos de la Sáenz, le llegan a ingresar al seminario, además de ser querido, recordado y reconocido en su pierna, tal como el rector del Instituto San Agustín y promotor de la tradición local con la fiesta, de haberse desempeñado como rector del Colegio Nacional de Oriente, además de ejercer el periodismo, también ha escrito cuatro libros. El hombre que se enfrentó a Cristo en 1966, el apellido Quintero y su raíz centrogenia en 2003, los palentios en sus 50 años en 2017 y reflexiones de un maestro en 2021. Igualmente, este es Amaminio, hijo de Clemente Quintero y Josémina Gil, quien ejerce como docente desde los 17 años, enseñando inglés y francés en el Colegio San Carlos de Medellín, labor que oficia también al llegar al Colegio de la Sáenz de Pereira, donde se vincula en 1969, después de un periodo por Pereira, y de hacer estudios no formales de filosofía y letras en la universidad libre, cerrando este ciclo de 10 años, fue de la semana para ejercer como rector del Instituto San Agustín, donde además de crear un bachillerato, expedió su primer libro, y luego de contraer matrimonio con María de la Paz, se traslada en 1970 a un mes, donde nace su primogénito John Hamlet, y su hija, Johanna Inés, y también ejerce como profesor del Instituto Universitario. Si en 1937, el doctor del Colegio Nacional de Oriente, en Pensilvania, nace su tercer hijo Juan David, posteriormente también se vincula como visitador o inspector de instituciones educativas del Departamento de Caldas, centrando su labor en la creación de los bachilleratos, como propuesta que ya había cautelado el interés de la Secretaría de Educación Departamental. Allá en 1983, se traslada a Chinchiná, desde donde oficia, como corresponsal de la patria, se pensiona y asesora al Colegio Los Andes. Y en 2000, regresa a Juanes Sánchez, se escribe su segundo libro y se vincula al Club de Leones de la Ciudad, en templo del socio de la Sociedad de Mejoras Públicas, Javier Néstor, quien igualmente nos lleva a nuestra enérgica Sociedad de Mejoras Públicas en 2013, donde también es presentado por los socios Fernando Rodríguez y Omar Franco para permanecer hasta ahora que ha sido distinguido como medalla del civismo del 2024, no sólo por el valioso legado que ha dejado en sus 90 años de ejemplar vida, sino también por sus aportes como miembro del Consejo de Redacción del Realista Civismo y como meta de este orden informativo que creado en 1936 se acerca a la edición número 500. Finalmente, felicitaciones al gran amigo y compañero de la Sociedad de Mejoras Públicas, don Ernesto, y gracias por sus enseñanzas y aportes, aunque estas breves... Finalmente, felicitaciones al gran amigo y compañero de la Sociedad de Mejoras Públicas, don Ernesto, y gracias por sus enseñanzas y aportes, aunque estas breves palabras no pueden calificar ni cuantificar cuán útil ha sido su orientación y consejo, pero sí dejar constancia de la gratitud que le expresa nuestra institución con este merecido galardón cívico. Igualmente, nuestras felicitaciones para doña Mariela, su admirable esposa, para Hamlet y demás hijos, para sus hermanas y para sus familiares y amigos aquí presentes en la Sociedad de Mejoras Públicas, siempre estaremos agradecidos por su apoyo y labor cívica desempeñada en la revista Civismo, incluso ahora, pese a sus quebrantos de salud. Manizales, julio 8 de 2024. José Ernesto Quintero Gil Medalla al Civismo de la Sociedad de Mejoras Públicas Manizales 2024 por Gonzalo Duque Escobar. El escritor y docente José Ernesto Quintero Gil, nacido en Samana Caldas, en abril 19 de 1934 y casado con la señora Mariela Parra Arroyave, es un ciudadano ejemplar que se destacó por haber creado el quinto y sexto de bachillerato en su ciudad natal al consolidar un proyecto que requería contar con laboratorios de física y química, recurriendo para su consecución a la creación en el año de 1967 de unas festividades a modo de bazar con lo cual también surgieron los festivales de los palenques que año tras año se celebran en el precioso poblado gracias al éxito de la empresa de este notable profesor con espíritu cívico por entonces rector del Instituto Samana. Es a modo de bazar con lo cual también surgieron los festivales de los palenques que año tras año se celebran en el precioso poblado gracias al éxito de la empresa de este notable profesor con espíritu cívico por entonces rector del Instituto Samana. Don Ernesto, quien inicia su director de la educación primaria en la Escuela Daniel María López de Samana y Cusa su secundaria con los hermanos de la Salle en Medellín a ingresar al seminario además de ser querido, recordado y reconocido en su tiempo natal como el rector del Instituto San Agustín y promotor de la tradición local con la fiesta de haberse desempeñado como rector del Colegio Nacional de Oriente además de ejercer el periodismo también ha escrito cuatro libros el hombre que se enfrentó a Cristo en 1966 el apellido Quintero y su raíz cintroquenia en 2003 los palentios en sus 50 años en 2017 y reflexiones de un maestro en 2021 igualmente este samanino hijo de Clemente Quintero y Josémina Gil quien ejerce como docente desde los 17 años enseñando inglés y francés en el Colegio San Carlos de Medellín labor que ofrece también al llegar al Colegio Rafael de Pereira donde se vincula en 1969 después de un periodo por Pereira y de hacer estudios no formales de filosofía y letras sobre la medicina libre se rindó este ciclo de 10 años vuelve a San Juaná para ejercer como rector del Instituto Subacultí donde además de crear un bachillerato expedido su primer libro y luego de contraer matrimonio con Mariela Parra se traslada en 1970 organizaciones donde nace su primogénito John Hamlet y su hija Johanna Inés y también ejerce como profesor del Instituto Universitario si en 1937 que no hay más rector del Colegio Nacional de Oriente en Pensilvania nace su tercer hijo Juan David posteriormente también se vincula como visitador o inspector de instituciones educativas del departamento de Caldas centrando su labor en la creación de los bachilleratos como propuesta que ya había capturado el interés de la Secretaría de Educación Departamental allá en 1983 se traslada a Chinchiná desde donde oficia como corresponsal de la patria se pensiona y asesora al Colegio Los Andes y en 2000 regresa a Monizales y se inscribe su segundo libro y se vincula al club de leones de la ciudad en tiempo del socio de la sociedad de negras públicas Javier Nuestro quien igualmente nos lleva a Nuestra en América Sociedad de Mejoras Públicas en 2013 donde también es presentado por los socios Fernando Rodríguez y Omar Franco para permanecer hasta ahora que ha sido distinguido como medalla del civismo del 2024 no solo por el valioso legado que ha dejado en sus 90 años de ejemplar vida sino también por sus aportes como miembro del consejo de redacción del revista civismo y como meta de este orden informativo que creaba en 1936 se acerca a la edición número 500 finalmente felicitaciones al gran amigo y compañero de la sociedad de negras públicas don Ernesto y gracias por sus enseñanzas y aportes aunque esta empresa es a modo de pasar con lo cual también surgieron los festivales de los palenques que año tras año se celebran en el precioso poblado gracias al éxito de la empresa de este notable profesor con espíritu cívico por entonces rector del instituto Samaná don Ernesto quien inicia su dedicación primaria en la escuela Daniel María López de Samaná y cursa su secundaria con los hermanos de la Salle en Medellín a ingresar al seminario además de ser querido recordado y reconocido en su tiempo una tal como el rector del instituto San Agustín y promotor de la tradición local con la fiesta de haberse desempeñado como rector del colegio nacional de oriente además de ser el periodismo también ha escrito cuatro libros el hombre que se enfrentó a Cristo en 1966 el apellido Quintero y su raíz centrogenia en 2003 los palentios en sus 50 años en el 2017 y reflexiones de un maestro 2021 igualmente este es a Maneiro hijo de Clemente Quintero y Josémina Gil que enejece como docente desde los 17 años enseñando inglés y francés en el colegio San Carlos de Medellín labor que ofrece también al llegar al colegio de la Salle de Pereira donde se vincula en 1969 y después de un periodo por Quereira y de hacer estudios no formales de filosofía y letras sobre medicina libre cerrando este ciclo de 10 años fue de la semana para ejercer como rector del instituto subacultivo donde además de crear el bachillerato expedió su primer libro y luego de contraer matrimonio con María de la Parra se traslada en 1970 donde nace su homogénito John Hamlet y su hija Johanna Inés y también ejerce como profesor del instituto universitario si en 1937 el doctor del colegio nacional de oriente en Pensilvania nace su tercer hijo Juan David posteriormente también se vincula como visitador o inspector de instituciones educativas del departamento de Caldas centrando su labor en la creación de los bachilleratos como propuesta que ya había capturado el interés de la Secretaría de Educación Departamental allá en 1983 se traslada a Chinchená desde la oficia como corresponsal de la patria se pensiona y asesora al colegio de los Andes y en 2000 regresa a Monizales se escribe su segundo libro y se vincula al club de leones de la ciudad en tiempos del socio de la sociedad de mejoras públicas Javier Nuestro quien igualmente nos lleva a nuestra en América Sociedad de Mejoras Públicas en 2013 donde también es presentado por los socios Fernando Rodríguez y el marzo para permanecer hasta ahora que ha sido distinguido como medalla del civismo del 2024 no solo por el valioso legado que ha dejado en sus 90 años de ejemplar vida sino también por sus aportes como miembro del Consejo de Redacción del Reyes del civismo y con documenta de este orden informativo que creaba en 1936 se acerca a la edición número 500 finalmente felicitaciones al gran amigo y compañero de la sociedad de mejoras públicas don Ernesto y gracias por sus enseñanzas y aportes aunque estas breves finalmente felicitaciones al gran amigo y compañero de la sociedad de mejoras públicas don Ernesto y gracias por sus enseñanzas y aportes aunque estas breves palabras no pueden calificar ni cuantificar cuan útil ha sido su orientación y consejo pero si dejar constancia de la gratitud que le expresa nuestra institución con este merecido galardón cívico igualmente nuestras felicitaciones para doña Mariela su admirable esposa para Hamlet y demás hijos para sus hermanas y para sus familiares y amigos aquí presentes en la sociedad de mejoras públicas siempre estaremos agradecidos por su apoyo y labor cívica desempeñada en la revista civismo incluso ahora pese a sus quebrantos de salud Manizales julio 8 de 2024 José Ernesto Quintero Gil medalla al civismo de la sociedad de mejoras pública Manizales 2024 por Gonzalo Duque Escobar el escritor y docente José Ernesto Quintero Gil nacido en Samana Caldas en abril 19 de 1934 y casado con la señora Mariela Parra Arroyave es un ciudadano ejemplar que se destacó por haber creado el quinto y sexto de bachillerato en su ciudad natal al consolidar un proyecto que requería contar con laboratorios de física y química recurriendo para su consecución a la creación en el año de 1967 de unas festividades a modo de bazar con lo cual también surgieron los festivales de los palenques que año tras año se celebran en el precioso poblado gracias al éxito de la empresa de este notable profesor con espíritu cívico por entonces rector del Instituto Samana de la empresa